Muy buenos días a todos, hoy estamos ya a 16, 16 de noviembre de 2021. Yo soy Greti de las Internacionales, estas son las rapiditas, así que si te quieres enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédate conmigo en este video. Y como la ven que los policías de Zacatecas andan agarrando las patrullas para hacer arrancones, si no, no lo digo yo, mírenlo nada más. Así lo sacó el Universal, quien filtró pues estos videítos de los policías haciendo carreritas. Como les digo, pues a veces para lo que se necesitan a los policías no están y esto sucedió nada más y nada menos que en Zacatecas, donde pues ya se anunció que estos policías van a ser pues sancionados por andar haciendo arrancones en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer. El presidente municipal de Río Grande, Zacatecas, aseguró que los policías municipales fueron captados haciendo rancones con las patrullas en servicio, van a ser objetos de sanciones. Pero la pregunta es ¿cuáles van a ser las sanciones? Al momento que nos dimos cuenta de los hechos, de inmediato comenzamos la investigación. Apoyados tanto de la Comisión Edilicia de Gobernación y Seguridad, de la Contraloría y de Recursos Humanos, pues queremos actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente. Nos da mucha tristeza el actuar de estos elementos, ya que nos lastiman como municipio y es traicionar la confianza que la ciudadanía tiene en ellos, en nosotros, pero definitivamente reprobamos estas acciones que han cometido. Pues en lo que tienen que estar no están y en las carreritas pues sí andan muy, muy metidos. En otras noticias realmente impactantes y hablando de policías, Reino Unido eleva nivel de terrorismo a severo tras explosión de un taxi afuera de un hospital de mujeres en Liverpool. Este es el segundo incidente terrorista en un mes. Mírenlo nada más, el gobierno del Reino Unido elevó el día lunes el nivel de terrorismo a severo, lo que implica que es muy alta la probabilidad de un ataque. Luego de la explosión de un taxi afuera de un hospital en Liverpool en la que murió tristemente un hombre. La detonación fue frente al hospital de mujeres de Liverpool. Se debió a la ignición de un dispositivo explosivo que un pasajero habría llevado. Indicó Ruth Jackson, responsable de la policía antiterrorista en el noreste de Inglaterra. El pasajero del taxi murió y el conductor resultó herido. Pues vamos, lo que conocemos como un kamikaze. Así que pues la reina Isabel se va a tener que poner pilas porque esto no puede seguir sucediendo. Y bueno, otra noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador revela cuáles serán los puntos estratégicos que se hablarán en la reunión en Washington, D.C. este noviembre, pues junto con Joe Biden y Justin Trudeau, que serán ejes centrales la economía, la salud y el tema migratorio. El 18 de noviembre, como ustedes saben, será esta cumbre conocida como la de los tres amigos. Esto fue lo que nos adelantó el presidente. La reunión girará en tres temas, relación económica, migración y salud, especialmente sobre lo relacionado con el COVID-19 para tratar la pandemia. Dijo además que tras las reuniones bilaterales habrá una sesión trilateral a donde espera discutir estos temas, llegar a acuerdos y obviamente que no sean solamente acuerdos, sino que sean acciones y que no sean solamente reunioncitas para perder el tiempo. Lo importante es que lleguemos a acuerdos y se apliquen estos acuerdos de diálogo con compromisos y que se conviertan lo más pronto posible en hechos, porque es muy importante el reunirnos, pero más importantes son los resultados que se lleven a la práctica en acerca de los acuerdos. El presidente dijo que está muy contento con este viaje y que Justin Trudeau y Joe Biden son hombres de acción y no es solamente para conceptualizar o solo hacer un análisis de la realidad. Pues esperan grandes cosas de esta reunión y la verdad es que yo estoy ansiosa de ver lo que sucederá. Y pues para esto necesita a Joe Biden tener de lado al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque un aliado muy importante de México se le va a acercar. ¿De qué estoy hablando? Pues que Joe Biden y Xi Jinping van a tener una reunión. Inician la cumbre virtual para evitar conflicto entre Estados y Estados Unidos y China. Joe Biden afirmó que se necesitan medidas de contención y que la competencia entre los dos países no debe ser un conflicto. El día de hoy, pues estoy dándoles esta noticia, pues apenas ayer en la noche se dio a conocer esta noticia y esto fue lo que dijo pues el presidente Biden. Estoy encontrándome con el presidente Xi de la República de China para hablar y manejar responsablemente la competencia entre nuestros países. Es acerca de hablar pues de una manera pues amable y directa con él para asegurarnos que la competencia no se va a convertir en un conflicto. Esto fue prácticamente lo que dijo. Xi estimó por su parte que los dos países deben de mejorar su cooperación y comunicación. China y Estados Unidos deben mejorar su comunicación y cooperación. ¿Quién dijo estar feliz de ver a su viejo amigo por primera vez a través de la pantalla? Estoy dispuesto a trabajar con usted, fue lo que dijo Xi Jinping, y con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues seguramente este servirá de mediador. Y pues bueno mi gente, estas fueron las noticias que les quería compartir. Díganme en los comentarios cuál les pareció la más interesante. Yo soy Greti de las internacionales, no olviden darle me gusta a este video para que más gente lo vea, suscribirse en la parte de aquí abajito y dejarme un comentario y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Les mando un beso muy grande, que tengan un excelente martesito y nos vemos más tarde con muchísima muchísima más información. Bye bye a todos.